Muchas gracias por la invitación, Nicole. Ay, de nada, Alberto. Estuvo rico, ¿cierto? Delicioso. Y si no hubiera sido por usted, nos hubiera tocado ir a comer otra vez al puesto de perros de la esquina. No, no, no. Usted se imagina donde sigamos comiendo esos perros, yo voy a terminar ladrando y batiendo la cola y tampoco, ¿cierto? Qué pena, qué pena con usted, Nicole, pero por ahora es lo único que le puedo ofrecer. Ay, no sea bobito, que a mí me gusta. No, pero bobito no, porque, porque de verdad yo quiero atenderla como usted se merece. Ay, Alberto, ¿cuántas veces le he dicho que yo estoy saliendo con usted? Porque, porque me parece un tipo muy chévere, muy, muy ameno y, y no por interés, ¿cómo se le ocurre? Ay, tan linda, gracias por el cumplido, pero, pero no, de verdad, es que yo quiero invitarla a más cosas. ¿De verdad? Sí, en serio, Nicole, porque, porque es que usted me gusta y me gusta mucho. Ay, ay, Alberto, perdón, pero es que, pues es que mis anteriores relaciones eso han sido un desastre, porque como todo es así a la ligera, y yo la verdad quiero, pues que esta vez sea bonito, sea, pues sea despacio, ¿sí me entiende? Sí, sí, no, Nicole, discúlpeme, yo, yo la verdad no quería incomodarla. No, es que no es que me incomode, lo que pasa es que, pues yo decidí que de ahora en adelante quería saber, pues, cuáles son sus serias intenciones. ¿Serias intenciones? ¿Ah? Pues sí, es que yo la verdad estoy cansada de andar picando de aquí para allá y eso, eso es maluco, ¿cierto? Sí, sí, no, 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 yo también. Ah, bueno, entonces, por eso yo, yo quería, pues, a ver si, si usted de verdad tiene serias intenciones de, 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 de matrimonio. No, Licita, en serio, cuénteme, ¿qué tripas de la torsión? ¡Ninguna tripa! Es que uno no puede ser amable con la gente. Pues, lo que pasa es que estoy confundido, mira, ayer te traje un regalo todo costoso, todo, me trataste como un zapato viejo y hoy que no te traje ni una flor, me tratas como un príncipe, yo no entiendo. Pues, entiéndalo, Marquitos, y vaya acostumbrándose porque yo lo he pensado y realmente, pues, creo que usted y yo sí tenemos muchas cosas en común. ¿De verdad? ¿Cómo así? ¿En serio? ¡Ay, María, qué alegría! Definitivamente, entonces, ese, ese dicho que, que, que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, si es muy cierto, ¿cierto? Sí, sí. ¡Qué arte! Sí. Salud. Salud. ¿Aló? ¿Aló? ¿Clarita? Sí, 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 dígame. Llamaba para recordarles nuestro trato. No quiero que se pierda detalle de lo que pase entre Óscar y Tatiana. Sí, 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 tranquilo, yo, yo voy a estar pendiente. No, no únicamente pendiente. Quiero que lo averigüe absolutamente todo. Rodolfo, eso intento, pero es que yo no me puedo poner en evidencia. Pues, no sé cómo lo va a hacer, pero necesito que me mantenga informado de todo lo que pase con ellos. O si no, no voy a tener ni dinero ni marido. Rodolfo, yo le he cumplido, o no le conté que, que, que los vi besándose, que estaban muy bien juntos. Sí, esa información me sirvió de mucho. Me imagino, me imagino, Rodolfo, y mire, por eso mismo usted debería darme un adelanto. Mi situación económica está terrible, yo estoy en la ruina. Usted se va a volver a reunir con su marido y va a recibir una jugosa cantidad de dinero cuando cumpla con su parte del trato. ¿Y eso más o menos como para cuándo sería? Espero que muy pronto. Eso depende de usted y de Óscar. ¿De Óscar? Mire, yo le llamo después. Y mucho cuidado con abrir su boca, Clarita, porque si lo hace, no únicamente va a perder la posibilidad de volverse muy, muy rica, sino que también puede perder a su marido definitivamente. Lo dejé como pensativo con mi sinceridad, ¿cierto? No, 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 Nicole, no, para nada. Alberto, mire, yo lo que sí quiero saber es usted, usted qué quiere conmigo, si de verdad usted quiere llegar al altar. Vea, Nicole, la verdad, mis intenciones con usted son las mejores del mundo. ¿Ah, sí? Pero es que eso del matrimonio... No, 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 sí, Alberto, no me diga nada, yo sé que hablar de matrimonio ahorita es como un poquito apresurado, pero yo sí le voy a ser sincera, a mí me gustaría, pues, que nos casáramos, a mí eso me haría muy feliz, porque yo lo vea usted como el papá de mis hijos, ¿sí me entiende? Está como tarde, ¿no? Yo tengo que madrugar mañana, ¿podemos seguir con la conversación, sí? Lo hace usted, ¿cierto? No, no, para nada, Nicole, no, ¿qué tal? Fresco, Alberto, que finalmente todos los hombres juegan conmigo, yo me entrego y todos hacen lo mismo, usted no va a ser el único, no se preocupa. No, 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 Nicolita, en serio, en serio, vea, vea, pachuchito lindo que mis intenciones son las mejores. ¿De verdad? ¿En serio, de verdad? O sea, que usted sí se casaría conmigo, mira, yo no le estoy diciendo que hoy ni mañana, sino algún día, ¿sí me entiende? Nicolita, de verdad, hasta esta tarde me tengo que ir a dormir porque tengo que madrugar, entonces, seguimos mañana, chao. No, de verdad, ¿quién es ahí? Dios mío. Por si las moscas, porque un uno. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Estoy muy nervioso. Aló. ¿Qué hubo, Lagartijo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo me ha ido, Mauricio? Pues bien, como siempre. Venga, mijito, cuénteme una cosa. Eh, no ha pasado nada extraño por allá, o sea, ¿no se le ha aparecido el fantasma? Ay, ¿qué fantasma? ¿Y qué nada? Mauricio también y todo ahí. Esas son imaginaciones suyas. Y, hermano, me lo dicho, se lo juro por el alma de mi madrecita que en paz descanse, que el alma de don Álvaro está penando por allá. ¿Será que sí, hermano? Claro que sí, mijito. Usted sabe que yo no creo en esas vainas, pero después de lo que vi, mis respetos con los muertos. No, Mauricio, deje de decir bobadas. También hizo ahí. Claro que sí, mío. ¿Qué tal que más tardecito? Te estoy tratando de conciliar el sueño. Mauricio, que de pronto se le aparezca. Deje de decir tonterías. Muy despacito por detrás de usted y sentarse aquí. Ya, ya, ya. Ya no más. Con mucho silencio. ¡No, no, no! ¡Que no, no, no! ¡Y no, y no, 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 no! Mi amor. No. Estabas teniendo una pesadilla. No. Sí, mi amor, venga. Yo creo que la bandeja pa' y se le cayó pesado. Estaba como... ¡Ay, qué humero! Y me estaba metiendo un... No, no, mi amor, acuérdese que está conmigo. Yo lo cuido. ¿Sí? ¡No, no, no! Prendela, préndela. Prendela. Yo le dije que lo comiera chicharrón. No, no, venga. Venga, venga, venga. A dormir, mi amor. A dormir, mi amor. Ay, amor. A dormir, a dormir. ¿Sabes qué, Mauricio? Hasta mañana más bien. ¿La castigó? No le tengo miedo a nada. ¿Vale? 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 A ver si viene un momentico y me acompaña y le dice una cosa. Bueno. Yo creo que mejor me voy, Sarita. ¿Por qué? ¿No te gustó? No. No, no, no. Sí, claro que me gustó. Dime la verdad, Poncho. No, no te sientes bien reviviendo viejas épocas, ¿cierto? No es eso, Sara. Lo que pasa es que no debimos, pues no debimos dejarnos llevar por, por, por lo que sentíamos, por el pasado, por los recuerdos. Es por la tata. No. ¿Cierto? Todavía sientes algo por ella y pues... No, no es por la tata. Lo único que tengo con la tata es mi hija, nada más. Sí, claro, tu hija. ¿Y entonces por qué te sientes mal? Ay. No me siento mal, Sarita. Solo que fue muy rápido y yo no me esperaba todo esto. ¿Y tú crees que yo sí? Poncho, yo he visto cómo has cambiado últimamente. Y el cambio es en serio. Eso me hizo acordarme del poncho del cual yo me enamoré. Y quería pasar el resto de mi vida con él. ¿Yo? Yo no me arrepiento de lo que pasó. Ni yo tampoco. Yo tampoco. Te lo juro que fue muy bonito, Sarita, muy bonito. Además, volví a sentir cosas que yo pensé que las tenía guardadas en un maúl con llave y que nunca más las iba a volver a vivir. ¿En serio? En serio. Me gusta escuchar eso, ¿sí? No, 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 yo mejor me voy. Poncho, no seas aguafiestas. Mira que la noche es joven, la dicha es mucha, no estamos tomando. Quédate conmigo esta noche, ¿sí? Sarita, pero yo, yo... ¿Quién está ahí? Uy, baldito, ¿y qué? ¿Por qué quiere que lo acompañe, ah? ¿Por qué me manda a llamar, ah? ¿Tiene frío? Pues así, uno que diga frío, 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 no, pero... Es que Mauricio me contó lo del fantasma de don Álvaro. Ah, y no me diga que usted tiene miedo de que pronto se le aparezca. Pues para acá en él le digo que no, pero sí tengo un poquito de miedito. Igual, ¿no? ¿Usted se pone a creerle semejantes bobas al Mauricio? No lo puedo creer. Más bien... ¿Por qué no viene para acá y aprovechamos? Y me da calorcito, porque es que yo sí tenía mucho frío allá arriba. ¿Qué tal que llegue algún residente y unos pillantes? Ay, no se preocupe. ¿Sabe qué? Yo estoy pendiente. No, 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 van a estar con los pillantes. ¡Ándale, conciéntrese, conciéntrese! Venga, agarra la paleta, venga. No, Vanessa, yo no puedo, Vanessa. Ay, por favor, no. ¿Sabes qué? Está bien, está bien. ¿Qué es eso? Aquí solo, esperando que la patasola lo acompañe Y le haga compañía de pronto, ¿sí? Porque yo necesito a su nombre, no una gelatina y todo miedoso ¡Vanessa! ¿Quién es ahí? No, de verdad Ahí No se le olvide que Fran va a venir hoy para terminar de organizar todo lo del matrimonio ¿Bueno? Pero yo tal vez no pueda Oscar, pero... Venga, ¿por qué no vamos despacio con todo esto, sí? Pero mi amor, el que tenía afán de casarse era usted, yo no entiendo, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Ahora no le puedo responder, perdón Ah, pero eso quiere decir que sí hay un problema, sino que ahora no me lo puede decir Hablamos después, sí, chao ¿Y qué? ¿Y no nos puede dar un besito o qué? Oscar, ¿qué pasa? Perdóname Pase lo que pase, yo la adoro ¿Y por qué me lo dice así? Nos pillamos Oscar, ¿no se le olvide lo de Fran? ¿Cuál, Fran? Ah Hola, Skitar, buenos días ¿Qué pasó? Doctora, buenos días ¿A Oscar qué le pasó? ¿Fue que se enloqueció o qué? No sé, Nicole Y ni desayuno ni nada Sí, muy bien Buenos días, Oscar Buenos días, Oscar Buenos días ¿Te pasa algo? Bueno, claro, debe estar extrañado porque nos ve de nuevo juntos, ¿no? No, no, no precisamente, pero es que no me gusta nada de lo que veo en este edificio Doctora, la verdad, a mí sí se me hace muy rara la actitud de Oscar Nicole, es que yo quiero tratar de entender qué lo hizo cambiar de la noche a la mañana ¿Y usted está segura que fue de la noche a la mañana? Claro, Nicole, por favor, si Oscar me decía todos los días que nos casáramos ¿Y no será que le da miedo al compromiso? Porque mire, por mi experiencia, a casi todos los hombres les da miedo eso No, no, Oscar, no es así Ay, doctora, mire, a mí me ha pasado con casi todos Hasta con el Alberto ya me pasó Nicole, no me diga que usted le diga ¿Qué? ¿Qué, doctora? Que si le pregunté si se quería casar conmigo, pues obvio que me tocaba hacerlo Nicole, pero... Doctora, pero es que yo... No se puede contener Oscar, ¿usted está seguro que no le pasa nada? ¿Seguro? 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 ¿Por qué? Porque nos está mirando todo, todo extraño, como si tuviéramos algo de arriba a abajo ¿Buenas? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Así como está mirando a Clarita, nos está mirando a nosotros, Oscar Yo no estoy mirando a ninguna... Clarita Ah, no, doctora, las cosas tampoco son así como usted las está diciendo ¿Qué tal? Sí, Nicole, sí, y esa intensidad suya espanta a los hombres ¿Usted cree? Claro, Nicole O sea, ¿usted hace cuánto está saliendo con Alberto? Pues la verdad, no mucho Pero, ¿pero cuánto? O sea, ¿cuántas citas han tenido? Eh, como cuatro, creo Nicole, ¿a usted le parece que en cuatro está bien? ¿Qué? Que uno necesita más tiempo para pensar en casarse con alguien Ay, pues es que a mí sí me parece que las cosas no son así como usted las dice Claro que sí, Nicole O sea, uno primero tiene que salir con la persona, conocerse, hablar con ella ¿Para casarse? Sí, para casarse o no Doctora, yo sí me quiero casar y si yo salgo con alguien es porque es en serio Y yo ya estoy cansada de que los hombres que le inclinen nada de paletas tampoco No es justo Mire, Nicole, yo le voy a dar un consejo Vaya con calma Yo estoy segura que en este momento Alberto ya debe estar asustado ¿Cierto, amor? Ay, ¿usted cree que yo ya lo espanté? Sí, Nicole Mire, yo no creo que usted lo ha espantado, pero vaya con calma, Nicole, por favor Qué mano está bien, doctora, yo le voy a aceptar consejos Bueno, pero usted tampoco echa en saco roto lo que le dije a Oscar Porque si se está portando así es porque se quiere echar para atrás Porque es que, mire, los hombres siempre le endulzan a uno el oído y después lo dejan vestido y al por... Está bueno, ¿no? No, señora Ruca Sí, hágase Buenos días, doña Ruca, buenos días Dirá, buenas noches, ¿qué tal este man? Por lo visto ya consiguió donde lo duerman, ¿no? Cuide la boca, Mauricio, y más delante doña Ruca, por favor Ay, no, tranquilo, que yo no me escandalizo por nada Pero eso sí, Poncho, no se le olvide que esta es una casa decente Y que tiene que cumplir horarios Y también, tiene que marchar con lo que acordamos, ¿no? Bueno, doña Roca, si se habla, póngalo a trabajar, póngalo a trabajar Doña Roca, eso puede ser después Es que ahora tengo mucho fan, tengo que ir a la empresa de taxis vos retrasado, ¿sí? Por favor Ah, bien, vaya tranquilo Mítico, mi señora, ¿cómo así? ¿Eso no es justo? ¿Qué tal? Ay, usted no sea tan sapo, sí Más bien, váyase a trabajar y a recibirle el turno al pobre Ubaldo Pues, para que vea que no, hoy no tenemos turno ninguno de los dos ¿Y es que fue que los echaron? ¿Pero irresponsables o qué? No, señor, todo lo contrario Estamos aplicando para un puesto alto, un alto cargo en la empresa y, pues, nos dieron el día No me diga ¿Y usted con lo bestia que sí estará capacitado para eso o qué? ¿Sabe qué, doña Cuca? ¡Ruca! Esa vaina, doña Ruca, pues, me resbala, me resbala todos sus insultos Y cuando tenga ese puesto y esté ganando alto billete ahí, señor Dicho, voy a quedar largo y ahí no me vuelven a dar ni en las curvas Y decir, ¡fuh! ¡Chao, doña Ruca! Será pa' ver, ¿no? En todo caso, no piense que yo voy a chillar cuando se largue, ni más mal pava ¡Madre! Yo, 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 me voy a... ¡Malabras, hermano! ¡Malabras, hermano! ¡Malabras, hermano! Mi amor Mira Aquí está el desayunito Muchas gracias, mi vida Ojalá te guste Oiga, niña, ¿y para nosotros no hay o qué? Sí, nosotros también tenemos derecho, ¿no? Vivimos en esta casa Ah, no, pero claro que hay En la cocina hay de todo para que se preparen su desayunito No, pero ¿cómo así nos va a poner a mantequear? ¿Qué animal faltaba, ojalá? Ay, entonces yo les voy a mantequear a ustedes Mira, mira, ¿cuál es el problema? Hazles el desayuno Muchas gracias, Rodolfo Jesiquita, hágame, por favor A mí unos huevitos Con la llenita blandita, melcochudita, por favor Y la leche, el cafecito poquita La lactosa, ¿me da? ¿Será que el señor quiere algo más? Arepita Rodolfo Necesito hablar con usted Mi vida, voy a hacer No, necesito hablar con usted Ya Lo espero en el cuarto Te vean poniendo como bravo, ¿no? Oiga, si esa muchachita sacó las uñas Yo no creo que Rodolfo se enoje si le pegamos a estos Porque después se le envía y es peor, ¿cierto? Sí Si se enoja, pues que se vuelva a contentar porque qué haciendo ¿Qué? ¿Cómo has hablado, no? No, yo sí necesito que me des explicaciones Yo necesito saber qué es lo que está pasando ¿Qué hacen estos señores aquí? Ya te lo dije, ¿no? Sí, 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 sí Ya me diste una explicación Una explicación que no creí para nada Yo no soy boba, Rodolfo Yo sé que aquí está pasando algo Y necesito que me expliques qué están haciendo aquí Porque te lo juro que no me los voy a aguantar dos segundos más ¿Sabes qué, Ubaldito? ¿Ya está listo o qué? Ay, más o menos Ay, Ubaldo, esas están quejitas Pues lo que pasa es que yo acabo de terminar turno Y no sé si esté en buen estado físico Como para la prueba física Ubaldo, deje esas excusas Diga más bien que salió gallina ¿Qué vas? A mí no se me arruga nada Ah, no, entonces hagámosle, mío Va a ser que yo, va a ser el mejor Para salir de las pruebas físicas Uy, sí, está muy convencido, ¿no? Pues sí, estoy convencido de todas mis capacidades físico-atlánticas Sí, pues entonces hágame esta, vea Ay, a ver, y hágame esta Vea, hágame esta con una mano, vea Ya, 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 ya Dejen de hablar tantos bobados, usted Usted, Ubaldo Vaya, cámbiense rápido Que no demora en llegar a su reemplazo Ellos nos están ayudando a conseguir los papeles que necesitamos para viajar al exterior Los pasaportes, las visas falsas Ajá, sí, claro Como si yo fuera boba Ellos no nos están ayudando en nada Yo no he visto que están haciendo nada Pues tal vez no los veas, pero lo están haciendo Mi vida, por favor, confía en mí No, no, no puedo confiar en ti No soy capaz de confiar en ellos Y mucho menos en el Pelae S.S. No sé por qué, pero no me da buenas pines ese señor A mí tampoco me gusta, pero ¿qué podemos hacer? Estamos maniatados Mi vida, ven, lo mejor que puedes hacer es Es tratar de llevártela bien con ellos Y confiar en mí, porque es la única forma Yo quiero protegerte Que cumplamos nuestros sueños ¿Ven? Pero tienes que creerlo en mí Pero no que usted no quería saber nada Del Marcos Oro ese, doña Lisita Y no quiero saber nada ¿Y entonces por qué está averiguando cosas de él? Ah, pues yo preguntaba por curiosidad A ver si usted sabe Cómo hizo el Marcos Para comprar un anillo tan caro Ay, pues con plata ¿Cómo más va a ser? Ahora, si usted lo que quiere es averiguar Cómo hizo para conseguir la platica Ay, pues la verdad sí Eso me da un poquito de curiosidad Pues con su trabajo Me imagino yo Pero ustedes de verdad se creen Que ese tipo trabajando de plomero, electricista Haciendo una cosita aquí, una cosita allá ¿Le dé para comprar un anillo de estos? Es lo que uno nunca sabe, doña Alicia ¿Cómo sí? Pues sí De pronto el tal Marcos Oro No es un muerto de hambre Como usted se lo imagina, doña Alicia ¿De verdad? Claro, porque entonces ¿De dónde sacó la plata Para comprar ese anillo tan costoso, ah? Sí, yo estoy de acuerdo A ver, un momentico Es que, es que no me han dejado nada Claro ¿Al fin qué? ¿Marcos Oro tiene o no mi Yuyo? Ay, doña Alicia Eso sí le va a tocar averiguarlo a usted misma Recibiéndole las visitas a Marcos Oro Portándose bien con él Como la Matajari ¿Con qué? La Matajari Una mujer que le sacaba los secretos a todos los hombres Ya saben dónde Ay, tan chistosito ¿Qué vos, Patico? ¿Qué vos, Kitar? ¿Qué más? ¿Y qué? No, necesito hablar con usted ¿Qué le pasó? ¿Esa cara qué? Bien justificada Pero ya no sé si contarle Ay, no, ¿cómo así? ¿Me va a contar o no me voy a contar? Entonces, ¿a qué viene? No sé si ponerla a cargar este peso Oscar, me extraño Se sabe que yo soy su hermana Y que usted cuenta conmigo Para las que sea Suéltela Ay, Blanquita Usted que es tan colaboradora y querida ¿Será que me puede averiguar ese dato sobre Marcos Oro? Ay, doña Licita Pero es que eso es lo que he estado tratando de hacer todo este rato Y Pipito también le aclaró Que el único que la puede sacar de dudas Es el mismísimo Marcos Oro ¿Ustedes sí creen que le dé para tanto? Póngale la firma, doña Alicia Esos negocios son los que ahora dan plata ¿No se ha dado cuenta que ni siquiera los médicos ganan tanto? Pues si es verdad que está forrado en billullo Tiene el secretico bien guardado ¿Por qué no se le nota? No se le nota porque es un pobre vaciado Un muerto de hambre Que quién sabe cuántas cosas habrá tenido que empeñar y vender Para agenciarse ese anillo para usted ¿Y usted cómo sabe el anillo, ah? ¿Es que me está vigilando o qué? Ni falta que hace Ah, pues en eso sí tendrá razón Porque en este barrio hay una mano de chismosos En todo caso yo le digo una cosita, mi señora Ese Marcos Oro le está tomando del pelo Por favor, deje de andar con ese vaciado No pierda su tiempo Si yo pierdo mi tiempo, no Eso es cosa mía ¿A usted qué le importa? ¡No se ha metido! En todo caso, después no diga que no se lo advertí Que usted se está perdiendo la gran oportunidad de su vida De disfrutar de amor y la gran herencia que me dejaron Ahí podría gastar todo el billete chequicier Ay, Alice De estos dos marranos no puedes hacer ni un caldo de gallina ¡Permiso! ¿Quién a ver? Sí Ay, ya, ya deje la paseadera Hola, me vas a marear Oscar Mire, entre más le he hecho cacumen Más me convenzo que lo que hay que hacer es ir a contarle a la tatis de una ¿Y qué? ¿Y no le digo que el Rodolfo tiene un informante que le avise de todos mis pasos? ¿Y que si me junto con Tatiana, el tipo va a saber? ¿Pero por qué va a saber? Lo podemos despistar Podemos hacerle creer que usted está haciendo todo lo que él quiere Si supiera quién es el berraco informante ¿Quién es el sapo en ese edificio, maldita sea? Yo sé que no sabemos, Oscar Pero precisamente eso tiene que dar entre los tres Y a los demás le echamos el cuento Esto no es un juego, Patico Esto no es un jueguito Está de por medio de la vida de Jessica La pueden matar, ¿no se da cuenta? Yo sé, yo sé Pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Majer que el carecólico lo vuelva a separar de Tatiana Porque le dio la gana de chantajearlo? Ay, no, no resolvimos buena No, pues nada Piénsela que así es Piénsela Ay Ay ¿Cómo le acabó de ir con su mujercita? Le salió como de temperamento fuerte, ¿no? Ese no es problema suyo, Peláez Sí, señor Usted tiene toda la razón Yo no debo meterme en sus cosas personales Siempre y cuando no interfieran nuestros negocios, ¿no? Y no va a interferir Ay, doctor Pues según mi experiencia Las mujeres no sirven para nada Siempre están en problemas Están pendientes de sus hijos Tienden a quebrarse Peláez, mire Ya le dije que ese problema no es suyo Es únicamente mío Mire, doctor Yo he visto caer tipos mucho más duros que usted Y también por ese tipo de cosas Si yo fuera usted Le daría mucho a esa muchacha para que no abra la boca Escúcheme, Peláez No se meta en lo que no le importa, ¿sí? Mira No se meta en lo que no le importa Buenos días, señores Tomar Bueno, bueno Bueno, bueno Me asustó Mauricio con eso Vamos a iniciar nuestro proceso de selección Con la prueba de obstáculos La cual consiste en escalar muros Postes En fin Es una prueba de destreza y de fuerza Ah, oiga, disculpe, don Bene Con todo respeto Y los tales obstáculos de los que su merceda habla ¿Dónde están? ¿Perdón? ¿Tiene mucho afán? Pues sí Un poquito Se está haciendo como hambres Y va a este joven Muy bien Vamos al fondo Acompáñenme Marr 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 Un, tres, cuatro, cero Marr 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 Gracias. Gracias. ¿En qué pasaré ese? Ese. ¿Ese? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Venga, perdón, señor. Señor, ¿y no será que hay un muro así como para mi estatura? Ese es el muro más fácil que tenemos para su estatura. ¿O no les parece? Pues, bienvenido. ¡Oh, tía! Álvaro. Hola. ¿Qué voy, Jessica? ¿Y cómo van los pasaportes? ¿Cuáles pasaportes? ¿Y los pasaportes? ¿Ustedes no nos están ayudando a sacar los pasaportes? ¿De qué pasaporte me está hablando, Jessica? Los pasaportes de Rodolfo y el mío. Ah, los pasaportes, esos. Sí. Está un poco demorado por aquello del sello. ¿Cuál sello? El sello que hay que colocar en los pasaportes para que parezcan verdaderos y no les pongan problemas a la salida. Ah, ya. Entonces, ¿usted sí nos está ayudando con los pasaportes? Por supuesto, Jessica. Estamos ahí pendientes de eso, pero lo más demorado ha sido el sello. Tiene que quedar muy bien realizado para que parezca real. Voy al baño, permiso. Ay. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Sí, Oscar. ¿Qué pasa? Es el colmo. No vaya a tener esa manita el día de la boda. Lo estábamos esperando hace rato. ¿Qué digo rato? Hace un siglo. Cuidadito con dejarme esperando a la niña en el altar. Mi amor, ¿pasó algo? No, lo que pasa es que... Es que, ¿qué? ¿Qué, qué, Oscar? Dese mucho que nos tiene estresados con tanto preámbulo. Por Dios. A ver, ¿qué pasó? ¿No pudo contratar a los del catering para que sirvan la comida el día de la fiesta de la boda o qué? ¿Estoyó el taxi o qué? ¿Se lo robaron? ¿O manchó la ropa con esas manos gracientas que siempre tiene usted? ¿Qué pasó? Díganos. Mi amor, díganos algo. Que vamos a tener que cancelar la boda. ¡No! ¿Qué? ¡Oscar! Dios mío, Dios mío bendito. Mi tati se está destinada a no casarse nunca. ¡Qué horror! Hombre, tico, don Bene, pero ¿cómo se le ocurre mandarnos a trepar semejante paredo? No, 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 señor. Eso es para profesionales. ¿Y es que usted no se considera profesional? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no tiene por qué ponerla así como tal de para arriba. Mire, Mauricio, si usted quiere ascender a supervisor, tiene que saberlo todo. ¿Qué tal que a usted le tocara una toma de rehenes y tuviera que escalar una pared? Y le iba a decir, no, por favor, póngamela más fácil y ponerse a llorar. Pues, a llamar a la policía, ¿sí? ¿Y si la policía llega tarde? ¡Pues baila! Baila. ¿Sabe qué, Mauricio? Más bien póngase las pilas porque si no, saco de la prueba. No, 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 no se preocupe, don Bene. No se preocupe que yo me trepo de ese muro así con una mano en la cintura. Yo vengo preparado físicamente. Eso espero. Eso me gusta, Mauricio. Pero hable así para que sepan quiénes son los del Fontainebleau. ¿Listos? ¿Listo, listo? ¡Va en mi cabo! Rodolfo. ¿Tú no has visto el cargador de mi celular? Es que lo he buscado por todas partes y no lo encuentro. Yo te dije que no. ¿Estás segura de que lo trajiste? Claro que lo traje. Sin ese cargador no podría utilizar el celular. Entonces, búscalo bien. Debe estar por ahí. Tenemos que cancelar la boda. El matrimonio. Pero, pero ¿por qué? Oscar se arrepintió, ¿ya no me quiere? No, no es eso. No es eso, no. Yo a usted la quiero, la amo más que nada en el mundo. ¿Entonces qué es? Es que es, es, eh, este Fran ya se fue. Tengo que decirle esto. Rodolfo apareció. Otra vez apareció este tipo. Y me amenazó con que si usted y yo nos casamos, va a matar a Jessica. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto entender que a ustedes les conviene hacer lo que yo les diga? No, no, no. Es que en eso no hay discusión, Rodolfo. Lo que pasa es que sería muy bueno que contara con nosotros más. Que nos contara cuáles son sus planes, por lo menos. Es que nosotros no somos sus esclavos, Rodolfo. Y si usted no nos cuenta cuáles son sus planes, no lo vamos a poder ayudar. ¿Entendió? ¿Me está amenazando Peláez? ¿Ah? Hola. ¿Qué pasó? No, mi vida, no pasa nada. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué se quedaron calladas cuando yo llegué? Estamos ocupados. ¿Necesitas algo? Sí. Necesito llamar a mi hija. Quiero saber cómo está. Ya te dije que este momento no hace... Yo te dije que nada, Rodolfo. Yo necesito saber cómo está mi hija. ¿Será que de casualidad alguno de los dos señores tiene un celular que me preste? Yo lo tengo, Jessica. ¿Y usted? Perfecto. Entonces me tocó ir a buscar un teléfono. Mi amor, créeme, no te pongas así. Mira, entiendo que estés preocupada. Yo también lo estoy. Quiero saber cómo está mi niña. Sí, claro. Hagamos una cosa. Esperemos a que sea de noche. Yo te acompaño. Así pasamos desapercibidos. ¿Te parece? No, pero pobrecita Jessica en manos de este... de este loco. Lo peor es que ese desgraciado es capaz de lo peor. ¿Hasta cuándo, Rodolfo? Nos va a seguir separando, ¿ah? No, no nos va a separar nunca más. Yo me voy a encargar de eso. ¿Sí? ¿Y qué tal que le haga algo a Jessica? Vamos a encargarnos de ayudarla. ¿Listo? Mi amor, nosotros no podemos hacer esto solos. Necesitamos ayuda. Llame a la policía. No podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque parece ser que Rodolfo tiene un informante, un espía, un sapo aquí dentro del edificio. Y si vamos a decirle a la policía, pues se daña a todos, se entera a Rodolfo. Pero es que nosotros no sabemos cómo encontrar a Rodolfo. No sabemos dónde está, no tenemos pistas. Déjeme, yo me encargo de esto, ¿sí? No, no, mi amor, no, usted ya se puso en riesgo una vez y yo no voy a dejar que lo vuelva a hacer. Así no. Yo no puedo. Yo, hágale, hágale, que usted puede, sube, a ver. ¡Suba! No, 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 no. ¡Muy Dios, que pueda! ¡Vamos, vamos! ¡Bájese, Hualdo! ¡Mabricio! ¡Muy Dios, que baje, que baje! ¡Llegue, que llegue, que llegue, que llegue! ¡Mabricio! Bueno, ahora baje, para que termine la prueba. ¡Ay, Mauricio! ¡Tenle respiración boca a boca! ¿Pero qué, señor? ¿Suelo estaba ahí en el curso? ¡Ágale, ágale! ¡No ve que su amigo se va a morir! ¡Ah, pero sí! ¡Quieto a vernos, ya! ¡No sé qué está haciendo Lagartío! ¡Que me va a meter esa lengua y se mata un puerco, hermano! Menos mal que se salvo. Estamos hablando de un secuestro. Yo sé, yo sé, pero primero tenemos que descubrir quién es el berraco informante, el que nos puede llevar hasta donde Rodolfo. ¿Y cómo le parece que podemos hacer eso nosotros? Pues no sé. A ver, el tipo, el tipo me dio la orden de que termináramos. Se me ocurre un plan, es como... hacerle creer a todo el mundo aquí en el edificio que usted y yo estamos peleando. ¿Usted sí cree que eso va a funcionar? Pues no sé, es lo único que se me ocurre en este momento. Puede ser un plan, no sé. Ay, no sé, Oscar. A mí me parece que todo esto es una locura. Una locura grande como una casa. Es que yo no creo que esto se resuelva tan fácil. ¿Qué? O sea que... ¿Ustedes no han solucionado sus diferencias?